¡Oh! ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas Deben pasar algo fuera de la ciudad Si lo hacen Les devolveré las armas Y algo más Me convenciste con algo más No sabemos que las tienes Por lo que sé Los militares los han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas Hora de partir ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas Síganme Debemos salir de aquí Ahora ¿Quieres el trato? Debemos movernos Por aquí Sé un camino por aquí, Sergio Vamos Enséñame, negra Sube, negra Sube ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos ¿Por qué creen que recurría a ustedes? Por aquí Supongo que es por aquí Es el único lugar en el que podemos caminar ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos Joe, dame una mano con esto Está bien, pues Está bien, chiquita No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Espera Soldados Esa es la salida La puerta debajo del puente No me gustan mucho estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos qué sucede Sigamos adelante Debemos llegar a esa puerta La, 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 la Nos perdimos toda la acción La justicia no espera, soldado ¿Qué fue eso? Creo que vino de allí Estén alerta ¿Por qué siempre tardó de más que los demás para extrangular? Al menos hoy. Bueno. Creo que escucho una maldita cosa. Manténganse alerta. ¡No entiendo! Bueno. ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! No falta mucho ahora. Que soy el mundo de zombis, matando policías ineptos. Vamos, adentro. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. ¿Cómo te encuentras? Casi sin energía, pero lo lograré. El lugar está adelante. ¡Atención! El toque de queda está vigente. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. ¡Atención! El toque de queda está vigente. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. Joe, dame una mano con esto. ¡Oh, vamos! ¡Arriba! ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! ¡Suéltala! Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es uno de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Concedí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Ellie, no tendremos otra oportunidad con esto. ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro acampamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joe la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me de con él! ¡Elly! ¿Cómo las conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. ¡Vamos! Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Tú eres el profetero. El hombre que se ha buscado se castigará con la muerte. O no hay más que hacer. Y mueve cualquier actividad sospechosa inmediatamente. Vamos por acá. Muy bien. Aquí abajo. Agregando toda la línea de buscados, se castigará con la muerte. No se pongan el riesgo. Informe cualquier actividad sospechosa inmediatamente. No se pongan el riesgo. 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 Supone que llegaremos ahí solo dame un minuto Yo estoy conociendo un pate de basura Pasa el viejo sigue muy fuerte Ven por acá ¿Se puede o te ayudo? Este túnel, ¿lo usas para contrabando? Si ¿Cosas ilegales? Algunas veces ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? Es mi amiga Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas ¿Qué tienes, doce? Conoce a mi madre Me ha estado cuidando Y tengo catorce Y eso no tiene nada que ver con nada ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Morieron hace mucho tiempo En vez de seguir en la escuela En vez de seguir en la escuela Decidiste huir y unirte a las luciérnagas ¿Verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaraste contrabando ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando Bien, genial Bien Llegamos ¿Qué haces? Mato el tiempo Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá Tu reloj está roto Ya basta No, no quiero Balbuceas cuando duermes Odio las pesadillas Sí, yo también ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca Del exterior Mira cuánta oscuridad hay No puede ser peor ahí afuera ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora Hay soldados por todo el maldito lugar ¿Cómo está Marlene? Lo logrará Vi la mercancía Es mucha ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería que lo por su cuenta No fui Sí, sólo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos Sí, habrá alguien Gracias Gracias Vamos Ah, yo última No, se lo he puesto Está bien ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad La niña debe ser importante ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto Eli, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezcas cerca Sí, por supuesto ¿La carga no se fueron por aquí? Creo que había unos hombros por acá Ah, es por acá No mames, ya estoy enloqueciendo No mames, ya estoy enloqueciendo Esperen, hay una patrulla más adelante Bien Estamos bien, arriba Vamos, niña Cuidado al pisar Esta lluvia no nos ayudará Dios santo Realmente estoy afuera Por aquí alguien No hagan nada estúpido Muévanse Dense vuelta, de rodillas Revísalos Revísalos, yo avisaré Bien Las manos detrás de la cabeza Habla Ramírez del sector 12, necesito que se lleven a tres rezagados Comprendido Piénsalo bien, puedes hacer algo más útil Cállate Me estoy cansando de esta mierda Ajá ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos ¡Lo siento! ¡No! 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 ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así Oh, mierda Mira Dios santo Marlene nos traicionó ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? Espíritas El Facebook Gracias.